Bueno, mi nombre es Ewa Rojas y les voy a hacer un test en computación aplicada. Bueno, primero dice que descargue el archivo test1.rar, que es este. Luego dice que se descomprima el archivo, para que luego se haga esta carpeta. Y aquí dentro dice que hay que crear una estructura de directorio de carpetas, creando 5 carpetas. Luego dice que en la carpeta documentos office hay que crear nuevas carpetas, 6 carpetas. No, 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 no. Para que? 3. 3. 3. 4. 6. 5. 6. 7. 6. 7. 7. 10. 7. Lo siguiente que hay que hacer es crear un acceso directo de la calculadora dándole el nombre de mi calculadora en la carpeta Otros. Vamos a inicio y buscamos calculadora y la copian, luego se van a la carpeta Otros y le ponen pegar. Aquí cambiar nombre, le ponen mi calculadora. Luego dice que hay que cambiar la hora de tu reloj poniendo que son las 7.7 con 7 segundos, el mes de septiembre y el día 22 y el año 2009. Y seleccionar la zona horaria del meridiano de Greenwich. Vamos a la hora, configuración. Luego configuramos la zona horaria. El meridiano de Greenwich, que sería este. Cambiar la fecha y hora, que sería el mes de septiembre. El mes de septiembre. El mes de septiembre del año 2009. El mes de septiembre. El mes de septiembre de año 2009. Luego, hay que preparar la ejecución de Windows Media Player para que se ejecute cada semana los miércoles desde las 7.30 a la hora. Vamos a una aplicación que se llama Programador de Tareas. Aquí ponemos Crear Tarea Básica. Aquí ponemos cualquier nombre. Vamos a poner en este caso Windows Media Player. Y en la descripción, no sé, inicio. Vamos a ver siguiente. Aquí como dice semanalmente, le ponemos a semanalmente. Aquí pide que desde hoy día que se inicie, 2009. Vamos a poner desde la fecha de hoy. Vamos a ver. Que se inicie desde hoy día. Y dice desde las 7.30. Los días miércoles. Siguiente. Le ponemos Iniciar un Programa. Y aquí buscamos el Programa. Que le ponemos Examinar. Y buscamos en Disco Local C. Archivo de Programa. Buscamos el Windows Media Player. Y buscamos la aplicación. Que sería Windows Media Player. Abrir. Siguiente. Y en Finalizar. Veamos si está todo correcto. Finalizar. Ya. Ahora. Lo cerramos. Luego dice. Agregar a la barra de herramientas de Inicio Rápido. Y agrega la barra de herramientas de Escritorio. La barra de herramientas de Escritorio. Y luego dice. Agregar la barra de herramientas de Windows Media Player. Como lo tengo aquí. Cosa de arrastrarlo. Y anclar la barra de herramientas. Luego dice. Abre el reproductor. Y lo minimizo. Luego dice. Que crear un documento de Word. Llamado Memorandum. Nuevo. Documento Word. Memorandum. Y lo guardo en la carpeta. Documentos Word. Bueno. En este caso lo voy a copiar. Y pegar. Voy a cortar. Cortar. Pegar. Otro documento Word. Llamado Curriculum. Que lo voy a agregar aquí mismo. Curriculum. Y después dice. Eliminar el documento de Curriculum. Eliminar. 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 Sí. Luego la carpeta. Documento de texto. Crear un archivo de bloques de notas. Documento de texto. Que se llamará. Saludos. Y que dentro. Contenga. Estimados. Estudiantes. Bienvenidos. Al curso. Saludos. Y mucho. Éxito. Guardar. Luego dice que. En la carpeta. Test 1. Busquemos. El último fichero creado. En el directorio. O sea. Buscamos. Toro archivo. Y aquí vemos. Al último archivo. Que sería. Readme. Y dice. Escribir el nombre. Sería. Readme. El último archivo creado. Luego. Dice. Ordenar los archivos. En las carpetas. Que corresponde. Considerando su extensión. Empecemos. Entonces. Por los documentos. De office. Punto doc. Lo seleccionamos todo. Y le ponemos. Copiar. No cortar. 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 Buscamos. El office. Word. Pegar. Volvemos. Y seguimos buscando con la otra extensión. Que sería net. Lo cortamos. Y los pegamos. Ok. Ya quedaría en eso archivo. Veamos. PowerPoint. Encry. locker. Y se va. Bien. Y se va. Y se va. por ciento los de word los pdf las imágenes 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 el y lo que sobre vamos a ver Gracias por ver el video. Ahora nos metemos a la carpeta de imágenes y ordenamos los archivos por tipo y escribimos el nombre de los cuatro últimos archivos, que serían estos cuatro. No los voy a escribir porque... Luego dice ordenar los archivos por nombre. Y escribir el nombre del primero y el último archivo, que serían el primero y el último archivo. Luego hay que buscar en la carpeta test todos los archivos que tengan la característica de ejecutables. Y escribirle el nombre, el compact. Y luego buscar todos los archivos modificados durante el año 2009, que sería entre el 1 del 1 del 2009 hasta el 31 del 12 del 2009. Entonces buscamos todos los archivos, fecha de modificación, le ponemos 2009. Y aquí están todos los archivos del 2009. Y aquí están todos los archivos del 2009. Seguían todo eso. Sí, sí, sí. Ya. En la misma carpeta del test 1 dice, busca los archivos carpetas que empiecen con A. Que serían esos. Hasta aquí. Señala cuántos archivos tienes. Tengo 11 archivos. Que empiece con la letra A. Luego, para el mismo ejercicio, omite la búsqueda de archivos y subcarpetas y busca cuántos archivos tengo ahora. Busco todos los archivos y aquí dice 237 elementos. Ahí 237 elementos. Luego dice poner como fondo de pantalla la imagen llamada al capítulo. Capitán. En este caso vamos a personalizar. Vamos al fondo de escritorio. Examinamos. Buscamos. En el escritorio. Test 1. Imágenes. Aceptar. Y aquí buscamos la de el capitán. Que sería esa. ¿Qué más dice? Elegir la posición de la imagen que sea mosaico. Elegir la posición de la imagen que sea mosaico. Y le pone guardar cambio. Luego dice seleccionar como protector el texto 3D y configurarlo con tu nombre y apellido. Y mostrarlo en vista previa. Nueva protector pantalla. Texto en 3D, configuración, equipo en su nombre. Aceptar, vista previa. Luego configurar el ratón seleccionando como esquema el puntero la opción Windows invertido. Vamos a panel de control, accesibilidad, cambiar el funcionamiento del mouse, configuración del mouse. En punteros ponemos el esquema de Windows invertido y en la opción del puntero mostrar el rastro del puntero. Aplicar. Y ahí se nos verá. Ya. Ehh. Ehh. Luego volvemos a colocar la fecha en la que estaba. Nacional. Santiago. Santiago. Y la fecha que estamos en 2016. Abril. 4. Son las 2.4. Aceptar. Y ahí quitar la barra de herramienta que según yo es en propiedades. Ocultar la barra de herramienta. Y se oculta. Es como quitarla. Luego dice cambiar la carpeta desde 1 y reemplázalo por tu nombre y apellido. Y luego comprimirlo. Y este archivo es el que se le envía a nuestro profesor. Y luego comprimirlo. Y luego comprimirlo. Y luego comprimirlo. Y luego comprimirlo. Y luego comprimirlo.